El tema central que les preocupa y nos preocupa a todos y que nos debe ocupar a todos es el tema de las clases que se tendrían que estar iniciando en breve y que todos vemos con preocupación de que hay demoras para lograr que la presencialidad coordinada con lo que son protocolos pueda estar efectiva. Así que cada uno de los intendentes hizo su planteo de cómo está cada uno y sinceramente estábamos viendo que está faltando acordar con el gobierno provincial algunas cuestiones como son el tema de los docentes que no están cobrando en tiempo y forma, no solamente ellos sino todo el estado provincial, que la infraestructura en algunos colegios y en algunas zonas no están en condiciones.